Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza en la Nueva Reyes Jueves de la quinta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado Porque Abraham murió y los profetas también murieron Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió, los profetas también murieron? ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios Aunque no lo conoce, yo en cambio sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme Me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham Le respondió Jesús Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, soy yo Entonces recogieron piedras para arrojárselas Pero Jesús se ocultó y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los judíos que se vanaglorían de ser descendientes de Abraham No quieren reconocer a Jesús como el enviado de Dios Jesús echa en cara a los judíos que no conocen verdaderamente a Dios Y le llaman mentirosos Jesús reconoce a Dios En cambio, los judíos no lo conocen Jesús es el Hijo de Dios y por tanto conoce a Dios Como familiaridad y comunión íntima Y guarda su palabra Jesús afirma su obediencia sin límites a los planes del Padre Y denuncia la desobediencia de sus oyentes A diferencia de la actitud de Abraham Y sin embargo Jesús es más grande que Abraham y los profetas Porque procede del Padre y tiene su mismo nombre Soy yo Jesús es la presencia de Dios Jesús afirma no que Él ya existía Sino yo existo desde siempre Dios no tiene pasado ni futuro Estás siempre en eterno presente Dice en el prólogo de San Juan En el principio ya existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios También así fue presentado Juan por el Bautista Vino después que yo Pero existía antes que yo La alusión indirecta de Éxodo 3.14 Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Es inadmisible para los judíos Que interpretan la frase de Jesús como una blasfemia Toman piedra para lapidar al blasfemo Pero Jesús se oculta y sale del templo Ya no les va a conceder ningún otro discurso de revelación Les niega su presencia Jesús al salir del templo La gloria de Dios, la presencia de Dios se retiró para siempre del templo judío Uno de los grandes problemas de nuestro mundo moderno es la falta de fidelidad Esto se nota en la vida matrimonial Muchos con facilidad se dejan conducir por doctrinas extrañas Olvidándose de las promesas bautismales Y del credo que durante años han recitado en la Eucaristía Ser fieles a la palabra de Dios en cuestiones sociales En nuestro testimonio diario O en la vida matrimonial Puede implicarlo todo, incluso la misma vida Como en el caso de Jesús Preparémonos para reafirmar nuestras promesas bautismales en la vigida pascual En vísperas de la Pascua También nosotros sentimos la llamada a la vida La Pascua no debe ser como una conmemoración histórica Sino una sintonía sacramental y profunda por el Cristo Que atraviesa la muerte hacia la vida Así entramos en la nueva alianza Los que celebramos la Eucaristía Oímos la promesa de Jesús El que come cuerpo y ve en mi sangre tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré el último día La Eucaristía, memoria sacramental de la primera Pascua de Jesús Es anticipo de la Pascua eterna A la que nos está invitando Que el Señor los bendiga Todas las cosas rinacen en la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones